Jajaja So So Corrios Andalos con Luis Antonio En esta letra Tenemos Corrios Tumbados Desde Puerto Rico De la hermosa tierra de Panamá Mais So Me llama El mundo me llama Pero firme me mantengo en su palabra No voy a perder mi salvación No intentes nada Que mi recompensa esté en el cielo y duplicada Cada caída, lección aprendida Y si siete caigo, ocho estoy arriba Pero así es mi vida Y no hay quien impida Que se cumpla su propósito Si tengo vida Si Dios es conmigo ¿Quién contra mí? Dime quién Si Dios es conmigo ¿Quién contra mí? No me soltará No me soltará Me llama El mundo me llama Pero firme me mantengo en su palabra No voy a perder mi salvación No intentes nada Que mi recompensa está en el cielo y duplicada Cada caída, lección aprendida Y si siete caigo Y si siete caigo, ocho estoy arriba Para ti es mi vida Y no hay quien impida Y no hay quien impida Que se cumpla tu propósito Si tengo vida Si Dios es conmigo Si Dios es conmigo Si Dios es conmigo ¿Quién contra mí? Dime a quién Si Dios es conmigo ¿Quién contra mí? No me soltará Y si la batalla Y si la batalla se hace grande Y tú conmigo No importa gigante Que se levante No me soltará Si Dios es conmigo Que se vuelve U.S.